cabreado estoy muy cabreado yo cabreado con internet estoy cabreado con internet por eso me estoy haciendo un vídeo ahora para colgar en en la madre que me parió una nueva televisión no es la madre que me parió es que yo soy un cyborg anda soy un cyborg la madre que me parió es la tecnología se llama yo tengo amigos que son cyborg y que le falta un ojo aún no le falta el cerebro no yo precisamente el cerebro es lo que tengo digitalizado ah si? es que no tiene nada por eso me cae tan bien es mi mejor amigo ah pues de que hablábamos de internet no? si de los amigos de internet si bueno hay un amigo por ahí yo tengo un amigo que es muy raro es muy raro tengo uno que porrero tío eh? tengo uno que porrero yo tengo un amigo que que es buena gente y consigue sobrevivir y respira si 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 pero buena 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 que? gente 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 buena pero así en plan con principios pero hasta el fin hombre hasta el fin de los principios yo creo que no se pierden si es que no yo no llego nunca tío al principio? al fin ah bueno al fin ya llegará ah ah y entonces que? en ese momento que? en ese momento viene una nave interestelar y rescata a una élite de cada estrato social y que genera a partir de eso? una nueva situación planetaria pero en que plan? en plan? en plan etario? en plan etario y en plan en en plan etario por etario ario es? en plan etario? es un poco ario pero no se refiere a la raza en plan etario es el plan etario osea es el plan etario el planeta de los nazis Gracias.